Con honor y con mucha responsabilidad y seriedad, el gobierno que nuevamente me tocará encabezar a partir del primero de enero del 2022, estaré yo buscando conjuntamente con ustedes impulsar la capacitación para el empleo y de coordinar con las empresas asentadas en el territorio municipal, todas las organizaciones de la sociedad civil, para que busquemos que las mujeres emprendedoras y los jóvenes tengan mayor oportunidad.